Yo creo que el portal de noticias Yo Influyo es muy especial, porque realmente dentro de él encontramos todo tipo de información, pero siempre con un enfoque que busca encontrar la verdad y el fondo de las cosas. La importancia de un medio así, en el que le da más peso a la verdad que al ganar el tiempo, es decir, yo soy el primero en publicarlo en un portal de los medios. Influyo no es ni oficialmente en ninguna línea de política, ni oficialmente en otro lado. Somos un organismo que se dedica a defender todo lo que son derechos humanos, a promover los valores trascendentales, el derecho a la vida, la familia, el matrimonio, los hijos, la educación, el buen gobierno, etc. Yo Influyo quiso ser una voz audaz, juvenil, independiente, que abordara lo que el ciudadano medio quería escuchar, diciendo, a ver, a mí, aquí entre nos dígame la verdad, o sea, no me estén engañando. Hay muchísimas cosas muy buenas que suceden en el mundo y que se comunican en los medios de difusión. Y Influyo luego los capta. Yo Influyo cumple ese papel de poder informar a la gente, darle información, para ser claro de lo que pasa, y darle guías de pensamiento. Por eso nosotros informamos, pero a la vez damos opinión. Somos un portal de periodismo de opinión, digamos, dirigido a tratar los temas de los valores humanos humanitarias. En Yo Influyo hemos procurado, por el contrario, no descuidar la realidad actual, pero siempre con un enfoque hacia lo trascendental. Ser una voz fresca, nueva, que no fuera cartonada, de lo que decían todos los medios de comunicación, ¿no? Dentro del humanismo de Yo Influyo, pues, está la vida humana, la familia, y bueno, todas las relaciones de amistad que se pueden dar, pero las primeras son la familia. Que va a conocer una noticia desde una visión distinta, es decir, no es solamente informar por informar. Y a la vez una oportunidad para dar opiniones, propuestas, sugerencias del acontecer nacional, internacional, humanístico, de iglesia. Un medio humanista verdadero. Uno de ellos sería precisamente la palabra humanismo, la palabra cristianismo, la palabra entrega. Veraz. Sí. Eh... Solidario. Y difusivo. Cambiar el entorno. Significa verdad, significa acción y significa motivación. Cada vez que tenemos un aniversario lo hacemos y lo festejamos con mucho gusto porque viendo hacia atrás el camino recorrido nos gusta por lo que hemos logrado, sabemos lo que nos ha faltado y sabemos que hacia adelante lo vamos a seguir haciendo lo mejor posible. Que yo influyo cumpla muchos más años, que siga siendo un medio original, con un sentido verdadero, con una visión de búsqueda del bien común, de la verdad. Y es un gusto poder estar festejando estos 16 años y felicito a todos mis compañeros por esta gran labor. Muchas felicidades a todos los integrantes del mundo y muchas gracias también por su sustancia. Mis parabienes a todas las personas que directa o indirectamente colaboran en el mío fluyo, que nos va haciendo un momento, periodistas, comunicadores, diseñadores, fotógrafos, eh... 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 las que están detrás de las cámaras... eh... las gentes que no aparecen, eh... pero que son fundamentales, que sigue teniendo espíritu muy joven y podemos decir que con Con este aniversario, podamos decir como lema, ahora recomenzamos con esta idea de innovar algunas cosas.